Próxima a inaugurarse la 34ª edición de la Semana Cervantina, la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos ha hecho públicas las bases de participación en el 8º Concurso Local de Pintura al Aire Libre, La Sierra y su Entorno. Este concurso se integra dentro del calendario de actos promovido por este colectivo para festejar esta nueva Semana Cultural, que contará con diversidad de actividades y que tendrá las costumbres y tradiciones de la localidad como protagonistas de las mismas. Es por ello por lo que el próximo domingo 22 de abril, todos los artistas locales que lo deseen podrán sumarse a este concurso y presentar las obras que realizarán durante esa jornada en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se establecerán dos categorías de niños, una hasta 12 años y otra de 13 a 16 años y una categoría de adultos de 17 años en adelante. Todas ellas presentarán trabajos en tabla o lienzo con técnica libre y de 30 por 40 centímetros, siendo el tema La Sierra y su Entorno. Los premios de estas categorías serán para los niños de hasta 12 años material de pintura, para los niños de entre 13 a 16 años 100 euros y diploma y para los adultos 200 euros y diploma.